Es momento tan padre porque es momento de festejar a los cumpleañeros de esta semana y son bastantes, así es que yo no dejo de invitarlo a que nos busque en redes sociales, búsquenos en la página de Buenos Días Juárez, ahí déjenos su foto que ahorita va a estar pasando completamente en vivo aquí en la pantalla para que pueda felicitar a su cumpleañero, igualmente el próximo lunes tendremos también nuestro lunes de cumpleañeros. Sin más, ¿qué les parece si vamos al primer video del día de hoy? Vamos a ver quién está de fiesta. De parte de la familia Ramírez Moya, un saludo para Buenos Días Juárez, de parte de la familia Ramírez Moya, para felicitar a mi muñecota Dayana Cristel, que hoy está cumpliendo 10 años. ¡Feliz cumpleaños Dayana! Ahí está la felicitación para Dayana, un beso, su mami también nos comenta que es súper fan de este segmento, así es que ahí está la felicitación, les mandamos un beso y un enorme abrazo de parte de todos los integrantes aquí de Buenos Días. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nueve! Ahí está la felicitación también para Anabel Nicón, feliz cumpleaños, también festejó durante este fin de semana su cumpleaños en compañía de su familia, y bueno, nos comparte esta foto en la cual está ahí ya en casa festejando. Muchas felicidades, un abrazo a Anabel también, Dios la bendiga y le permita cumplir muchos años más. A ver, vamos a ver los cumpleaños de esta semana, ahí los tenemos, empezamos con Jorge Rivas, mira, dice felicidades, cumpleaños el día de hoy, ahí está. La foto nos comparte también una foto ahí, Eli Alonso, felicidades a Eli, Javier, dice Javier también yo, yo cumplo el 26 de febrero, bueno, muchas felicidades. Patti, felicidades también del 22 de febrero, muchos cumpleaños, tenemos a Yoli, Yoli también cumplió el día de ayer, todavía alcanza felicitación esta semana. Tenemos también a Erika Franco, 25, será 25 años o el día 25, bueno, como quiera que sea, felicidades. Tenemos también a Rocío Mesa, el martes, cumpleaños, tenemos a Verónica, el 24 de febrero, Yesenia Robles, el 22 es mi cumpleaños, felicidades. Arturo Cano, también el día 22, muchos cumpleaños del día 22, tenemos también a Eduardo Durán, dice el día de mañana cumplo 26, 26 añotes, felicidades. Cristian Lascano, dice presente, también el día 21, bueno, ya tienen ahí ustedes los cumpleaños de esta semana, la verdad es que son bastantes, ojalá nos toque un poquito de pastel, todavía alcanzamos para los cumpleañeros del día de mañana y pasado y pasado, ya saben, aquí estamos de 9 de la mañana a 12 del mediodía, pues si nos quieren compartir un pedacito de pastel, aquí lo disfrutamos con mucho gusto. Bueno, yo les mando un beso y los invito por supuesto a que sigan mandándonos allí su imagen de cumpleaños o su video para pasarlo el siguiente lunes en el segmento de cumpleañeros. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a un corte?